Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy LJ y hoy estamos en un vídeo más especial que os quiero preguntar es una pequeña encuesta de este vídeo de qué nueva serie queréis que esté al mismo tiempo que el expande vamos a tener el mismo número de episodios a la semana que van a ser 3 y después pues si podemos meter una nueva serie de un nuevo juego pues lo podemos meter, ahora vamos a hablar de la serie pero antes que nada si quieres estar atento a todo lo que pasa por Twitch y todo eso, pues lo suyo sería que me siguieras, que te unieras al canal de Discord que está por aquí, está abajo en la descripción y también al canal de Twitch, que por ahí pues mira, aquí abajo pone los followers que somos ahora mismo, somos 56 y ahora mismo pues queremos llegar a los 100, es la nueva meta y ahí estamos, iros por Twitch y podemos interactuar tanto en Twitch como por ejemplo en el canal de Disco, si os vais al apartado de Starry Valley me podéis poner puestos fotitos de la granja, en otro juego podemos compartir cosillas de otro juego, notificaciones aquí os voy enseñando, voy poniendo todo el rato los vídeos y los directos y todo eso ¿vale? y sin más dilación vamos a pasar a los trailers de los juegos que os quiero presentar y que tenéis que votar vosotros en los comentarios para saber cuál os gustaría más ver ¿vale? pues pasamos por aquí y nos venimos a Steam os voy a enseñar ahora mismo, este es el juego que más me gustaría jugar, al que más gana le tengo pero antes de este juego hay otra opción que sería hacer una segunda granja en Starry Valley tengo pensado en dos granjas en Vanilla y vosotros me decís si queréis una de las dos granjas en Vanilla o alguno de estos dos juegos que os voy a enseñar ahora mismo una de las granjas en Vanilla sería la granja esta que es de río ¿vale? que es el mapa que es con río, o sea no sé cómo se jugaría esa pero tendría que ser con muchos peces, etc, etc, mucho pescar, mucha historia por eso está la granja del río, está la granja de la playa, terminadla que la dejamos más o menos a media y también tengo otra granjita que sería hacer el camino de Mercajoja ¿vale? la granja de la playa sería conseguir el centro comunitario en el primer año y la granja de Mercajoja pues ir por el camino de Mercajoja y conseguir ese logro que todavía no lo tengo en el juego y mira que llevo hora jugada y nunca he hecho el camino de Mercajoja ¿vale? y si no pues la granja del río que podemos hacer tanto el camino de Mercajoja o podemos hacer el centro comunitario, ya como queráis si queréis la granja del río podemos elegir entre eso hacer el centro comunitario o hacer Mercajoja y listo ¿vale? y si no pues la granja de la playa y hacer el centro comunitario en el primer año dejando de estar de Uvalid un poco aparte si queréis podemos seguir con Expanded y una de esas series empieza cuando se acabe lo que viene siendo el Expanded entonces las otras dos opciones y la que más me gusta a mí pero bueno, os lo dejo a vuestra elección vaya, como vosotros queráis es hacer una pequeña serie de Travelers Rests que es un pequeño juego de una taberna medieval ¿vale? y está muy chulo, tiene un estilo pixel art como Stardew Valley y la verdad es que me gusta mucho es de ir eres un tabernero en un viaje para transformar una taberna vieja en una especie social enorme crea tu propia cerveza, lleva una granja, explora el mundo y crea vínculos con tu cliente para hacer tu propia taberna de fantasía ¿vale? o sea, hay construcción, se puede hacer nuestra propia granja podemos hacer un montón de historias, hacer habitaciones así súper chulas lo estáis viendo, tiene una pinta el juego y es un juego en acceso anticipado ¿vale? o sea, que ahora mismo se está actualizando lo están actualizando y es bastante reciente el juego es del 28 de julio bueno, es bastante reciente es bastante antiguo y yo ya, tiene dos años pero bueno, que no es muy antiguo y lo están actualizando ¿vale? en plan, todavía le faltan cosas por meter por ejemplo, el tema social no lo tiene y alguna que otra cosa también que le falta pero ahora mismo lo están actualizando y la verdad es que está muy chulo y le tengo muchas ganas este sería uno del primer juego y sería Travelers Rest ¿vale? yo, vosotros me lo podéis poner en los comentarios o el tipo de granja que queréis o el juego ¿vale? me ponéis el nombre y listo, ahí lo tenéis ese sería uno de ellos y es el que más ganas le tengo el otro sería Dinkum Dinkum que está haciendo una gran revolución este sí que es bastante reciente es del 14 de julio de 2022 el problema es que no está en español hay un mod para traducirlo o sea, habría que estar instalándole el mod que creo que es bastante sencillo por lo que busqué y se puede instalar bastante fácil y bueno, ¿este juego de qué va? pues este juego es un poco Animal Crossing para PC ¿vale? Animal Crossing estilo Stardew Valley también no es pixelar es más estilo Animal Crossing de gráfico y después puedes hacer tu casa tener tu granja puedes pescar como estáis viendo ¿veis? y se centra mucho en tener tu granja pero es muy Animal Crossing ¿vale? es un Animal Crossing tirando ¿veis? que hace los mismos ruiditos en Animal Crossing y eso pues sería más o menos esto ¿vale? entonces vosotros elegir que vosotros queráis la verdad que también le tengo muchísimas ganas porque cambiaríamos un poco de pixelar pero bueno también estaría bastante chulo y es eso es llevar tu propia granja bueno, aquí llevarías como un pequeño pueblo ¿no? y puedes hacer como una pequeña comunidad no sé muy bien cómo va esto si tú te encargas de tu propia granja y después los vecinos se encargan de los demás bueno ya lo iremos viendo mientras vamos jugando así que vosotros podéis elegir el que vosotros queráis y recordar que estos juegos se van a jugar en directo en Twitch o sea si quieres seguir la serie en directo puedes irte a Twitch y los veis en directo o después verlos todos resubidos aquí en YouTube como está pasando con Expande ¿vale? esto se creará una lista de reproducción y se hará el juego al completo nada es solamente eso espero que os haya molado que os haya gustado decirme vosotros en los comentarios necesito que participéis y que pongáis en los comentarios qué juego os molaría ver ¿vale? mi favorito y el que yo más ganas le tengo sería el Travelerest ¿vale? pero que queréis ver más en Star of Valley pues hacemos otra serie de Star of Valley lo que vosotros os apetezca me lo decís por los comentarios y ahí se irá se irá viendo ¿vale? así que lo he dicho muchísimas gracias por por seguir por aquí la verdad es que el canal está teniendo un apoyo grandísimo tanto aquí en YouTube como en Twitch estamos teniendo un apoyo muy grande y os agradece muchísimo que dejéis vuestro like que comentéis y que os vayáis pasando tanto por el canal de Discord hablar con vosotros por Twitch en directo está súper guay y también el canal de Discord pues ahí tenéis todos los horarios y todo que los voy poniendo cada semana todos los domingos voy poniendo el horario de los directos y así pues no lo perdéis y los vídeos siempre tienen el mismo horario y siempre lo dejo programado entonces no hay problema por eso y que le estamos dando muchísima caña y yo os lo agradezco que le estéis dando tanto apoyo y que nada que muchas gracias y que nos vemos en el próximo vídeo chao 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 Gracias.